En los primeros seis meses del año han muerto 405 personas en las vías de Bogotá y más de 5.200 en todo el país. Las muertes y lesiones por eventos de tránsito son más que cifras. El Tiempo decidió ponerle nombre y cara a estas víctimas que silenciosamente han ido en aumento año tras año. La serie Nadie Nace para Morir en la Vía consta de cinco casos de personas lesionadas y fallecidas en las vías de Bogotá y Zipaquirá. Más allá del siniestro vial, estas víctimas cuentan su segunda tragedia, la falta de justicia y sus luchas para probar que no fue el destino quien les arrebató la cotidianidad de sus vidas. Mi nombre es Ali, soy la madre de Laura Carolina Guevara Guaña. Ella murió en un accidente de tránsito que ocurrió el 11 de julio del 2022 en la 116 con cartera séptima y luego ella falleció el 18 de julio del 2022. Ella era una niña muy feliz a pesar de todo, una niña muy fuerte, una niña muy humana. Mi hija era más unida a mí y pues vivíamos las dos y las dos. O sufríamos o sacamos alas de las cosas, reíamos y siempre juntas. Ella fue a capacitar a la gente porque como un candidato de... ¿cierto? Y salió y le dije ¿qué te vas a ver? Y me dijo voy en Uber. Dije bueno mami, mándame los datos. A las nueve y veintidós vi que el Uber se canceló y la llamé, no me contestaba. Le escribí tampoco. Y a las diez de la noche me llamaron de la fundación de la fundación Santa Fe y me dijeron que mi hija estaba en urgencias porque había tenido con una amiga yo. Ella había ido a tomarse un techale a Juan Valdés de Hacienda Santa Fe con una pelada de trabajo. Me coloqué los ténis ahí corriendo y recogí al carro y llegué allá. Cuando llegué estaba la ambulancia, estaba la policía y los de la ambulancia me abrazaron y estaban llorando. Y yo pero ¿qué pasó? Cuando me entregaron en bolsas las cosas de mi hija, ahí fue cuando entendí que algo muy malo iba a pasar. Les pregunté que dónde estaba mi hija y me dijeron que estaba en cirugía. La gente no se imagina lo duro, lo traumático para una familia, que es perder un ser de esta manera. Porque es muy diferente. Obviamente, como tú dices, todas las muertes duelen y todos los hijos duelen. Pero cuando es tan repentino sin saber que tienes que tomar la decisión de dejarla ir, es muy duro. Yo estaba en shock. Incluso el psiquiatra de la Fundación Santa Fe, cuando me tocó desconectar a mi hija, fue el que me apoyó. Me mandó unos medicamentos y por eso pude llevar a cabo todo, ir a medicina legal. Pero, ¿saben qué amada? Eso es muy traumático. Ya después, cuando llegué acá, he pasado mi duelo. So, fue terrible. Llegar y ver su algo, a sus cosas. Y pues estoy con psiquiatría y con psicología. Y con medicamentos me invitaron los antidepressivos. Me iban a internar porque me intenté quitar la vida. A partir de este accidente, de esta muerte, me vinculé a, me acepté a la mamá Laura. Y desde ahí, he podido sentir como ese reloj, ser empática con el reloj y la mamá Laura. La pérdida tan grande que yo aprobó, pues no me hace pensar en cosas como qué pasa con la situación de esa mamá que te ayuda a mí. Y como madre, ¿quién va, quién va a colaborar a ella en ese proceso de perdida, en ese proceso de vuelo en el que ella entró? Ya casi dos años, sin ningún tipo de reparación ni de atención, hacen salud a sus emociones como persona víctima secundaria. Entonces, mi pregunta es, ¿qué adiós tiene ella desde todas esas cuestiones legales que está haciendo? Pero de todo esto que se está haciendo a nivel legal para la reparación, ¿quién piensa en ella como madre, como víctima secundaria, como este proceso? Y me preocupa verla sola, me preocupa verla en situaciones críticas de su salud, donde ya no tiene el apoyo de su única hija. El centro de toda su vida, su motivo de existencia, y ya no está. Y ella no tiene ningún apoyo hasta el momento que dice. Por parte de ninguna oficina web, no voluntad, ni ninguna entidad. El caso de mi hija está abierto, está en investigación, se está llevando todas las pruebas, haciendo todo lo posible para aclarar y llevar a cabo la sentencia o lo que tenga que decir la fiscalía al respecto. Se comprobó con un físico que el señor iba a 90 kilómetros por hora, porque él decía que no había visto a las niñas, porque se atropelló a la compañía de trabajo de mi hija y a mí. Y se ve que todo está iluminado, todo está con luz. Pero eso no sirve a si tú lo pagas sin medicina legal, no hace la reconstrucción. Y para eso más o menos son cinco años. Y antes de los cinco años, te archivan el caso. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. ¡Suscríbase! 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 Gracias.